Luego que el diputado de la Ciudad de México por Morena, Miguel Ángel Macedo Escartín, subiera al estrado de la Cámara Local con una corbata verde mal puesta el martes 28 de septiembre, su parpanista, Federico Doring, en redes sociales compartió un video editado de su colega, donde aparenta estar ebrio. A un día del hecho, este miércoles, el legislador del PAN dio los buenos días a sus seguidores de Twitter y compartió imágenes exclusivas del Congreso local, donde aparece Macedo Escartín hablando de una manera peculiar, como si estuviera en estado etílico y con la corbata y el cuello de la camisa mal acomodados. Por economía parlamentaria solicito que la presente iniciativa se inscriba de manera íntegra en el diario de los debates. Tras esta versión del video donde el diputado de Morena aparece en presunto estado inconveniente, el propio Macedo Escartín desmintió a base de retuits el contenido editado, mismo que se puede corroborar si se busca la sesión de este martes del Congreso capitalino, a partir del minuto 58. Solicito que la presente iniciativa se inscriba de manera íntegra en el diario de los debates. Miguel Ángel Macedo Escartín explicó que subió desaliñado a la tribuna local porque antes de hacer uso de la palabra, legisladores de su bancada le dieron la corbata color verde que se puso en ese momento, en conmemoración del Día Internacional del Aborto. A través de sus redes sociales, el legislador compartió la anécdota sonriente y con el cuello de su camisa en su lugar.